Buenos días amigos, miren a quien tengo al lado esta gente que en los 80, y un chispito antes y un chispito después, hemos seguido disfrutando de la música y esa voz única de Amanda Miguel, nos trae un regalo y es el nuevo bebé. Oye, para acabar de parir, esta es exacta. 8015 se llama. 8015, exactamente, es el nuevo bebé, estoy muy feliz con mi nuevo disco porque me da la posibilidad de, digamos, de tener un básico en mi carrera porque este disco 8015 tiene canciones de los 80s que solamente se extrajo la voz original, se hicieron los arreglos completamente nuevos y hay 6 canciones inéditas que es súper, súper actual el disco. Y que si te gusta Amanda Miguel, no puedes dejar de tenerlo porque es un básico. 8015, no es casualidad el nombre, es porque música es de los 80 y estamos en el año 2015, ella está en todo. Si hablamos precisamente de esas canciones, tiene que estar El Me Mintió, esa es la primera que yo quiero en el disco, ¿está? Está Si No Te Amará Jamás, que la hice completamente nueva porque no encontrábamos la voz original de los 80s, está, por supuesto, El Me Mintió. Ya me gusta. Está, hagamos un trato, pero son todos arreglos nuevos. Por ejemplo, El Me Mintió está en versión disco y tiene un rapero. De esa manera tiene el sentimiento de El Me Mintió. Claro, por supuesto. Eso no se pierde, el sentimiento no se pierde jamás. Hay unas cuantas inéditas también. Sí, y el disco, todo, está divino, les va a encantar, no pueden dejar de tenerlo. Aquí en Estados Unidos, en toda la cadena Walmart. Y también en los sitios digitales, amandamiguel.com es mi página. Está trabajando mucho el internet y lo digital. Exactamente, sí. Bueno, yo soy una de las, digamos que pioneras de mi edad, por supuesto, en todo lo que son las plataformas digitales. Estoy muy feliz, la verdad, porque he tenido muy buena respuesta y muchos jóvenes me siguen. Así es que si se meten en amandamiguel.com, ahí está el Twitter, el Facebook, que es con ese, Amanda Miguel, y el iTunes y YouTube, donde pueden bajar todos mis videos de este disco y también mi música. Bueno, pero si ustedes quieren escuchar un poquito, porque ya yo escucho a la gente y dicen, además del disco, ¿cuándo hay concierto? Ah, no, todavía eso no lo tenemos. Pues van a tener que planificarlo como que ya. Sí, bueno. Como que este año, a final de año, sería hermoso comenzando el próximo. Bueno, más que nada necesitamos un buen empresario que quiera traer a Amanda Miguel. Este, en mis sitios, Amanda Miguel está en contacto, yo fascinada de regresar. La última vez que estuve fue en el Bellas Artes y espero regresar y estar muy pronto con todos ustedes. Yo también, yo también. Pero a las 5 de la tarde vamos a ofrecerles más detalles todavía de todo lo que está pasando con el 8015 de Amanda y Miguel. Por el momento, estos fueron Tony Carrión y Lourdes Collazo.